Están diciendo desde ahí, recibís el primer martillazo, están todos sentados, vos estás parado, ¿a quién retan? A vos. Están todos parados, vos estás sentado, ¿a quién le dice qué haces? A vos. Están todos callados, vos estás hablando, ¿a quién retan? A vos. Bueno, eso, no hay que sobresalir, que sobresalga otro. Cuando ese recibe el primer martillazo y quedó más abajo que nosotros, nos bajamos un poquito más. Nunca tenemos que quedar sobresaliendo más que los otros. Si no nos pasa como al chavo, el chavo del ocho. El chavo del ocho, todos, eh, que el profesor longaniza, que no sé qué, eh, 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 eh. Entra el profesor longaniza, todos que tienen las funciones ejecutivas un poquito menos quemadas que el chavo, se sientan y se callan. Y quien queda hablando, gritando una barbaridad, el chavo. ¿A quién retan? Al chavo. No hay que ser clavo que más sobresale, hay que calcular bien cada paso que doy, tener siempre en mente mis objetivos y los riesgos, ¿ok? Mi objetivo es que no me reten. Estoy diciendo barbaridades, gritando parado, que no hay que hacerlo. Tengo que estar atento siempre a cuando se abra la puerta y ahí saber lo que tengo que hacer. Bueno, mis funciones ejecutivas son deficitarias. Voy a perder ese control. No voy a poder monitorear mis acciones ni mantener mi objetivo presente todo el tiempo. Hay que hacer un esfuerzo para eso. ¿Ok? No puedo...